El poco tiempo transcurrido desde la posesión del nuevo alcalde ha retrasado la discusión de los proyectos de acuerdo en el Consejo Municipal, que hasta la fecha ha tenido varias invitaciones a instituciones y autoridades. En este momento nosotros estamos dedicados a hacer algunas invitaciones de personas que han entrado nuevas a la Administración Municipal y estamos a la espera de algunos proyectos que entran por parte de la Administración para darles debate y esperamos que logremos evacuarlos en este periodo ordinario de sesiones del mes de mayo. Se espera el radicado de varios proyectos en los próximos días y el avance en las sesiones del Consejo para darle celeridad al cumplimiento del plan de desarrollo. Nosotros en el momento llevamos seis sesiones en lo corrido del mes. Esperamos hacer 19 sesiones, las cuales los proyectos de acuerdo tienen el primer debate que es de comisión y en el segundo debate que es con la plenaria ya se le da la finalidad y se le da un voto positivo o negativo, se archiva el proyecto o se pasa a sanción del alcalde municipal.